Las decoraciones para los eventos como cumpleaños y matrimonios también se hacen de acuerdo a lo que esté de moda. Aquí les contamos cuáles son las nuevas tendencias. Con la reactivación económica, los eventos también comenzaron a adquirir la misma relevancia que tenían antes de la pandemia. Las fiestas temáticas no pasan de moda. Va a permanecer en el tiempo. Ahora está muy marcado como la temática o el monocolor y está muy de moda también el boho chic. Es como lo que se ve, como esos colores tierra, esos colores cálidos. Las propuestas de los expertos en decoraciones son mezclar lo clásico con lo moderno para darle un toque diferenciador a cada uno de los eventos que queramos realizar, principalmente en las bodas. Siempre el color característico de la novia va a ser el blanco, pero ya vemos que la tendencia greenery que va a ser como todo el tema de follaje va a volver la boda más verde o está el tema del color vino tinto que es un color que combina muy bien con el de la novia. Entonces, como que el toque de color puede ser como característico, pero siempre va a predominar como esa tendencia clara o esa tendencia a lo clásico. Los colores pasteles y el cuero también hacen parte de las nuevas tendencias en decoración.